Hoy vamos a tratar de un tema que recientemente ha estado en el candelero, sobre todo en España, que es el tema de la maternidad subrogada, dicho de una forma delicada y dicho con palabras un poco más malsonantes, los vientres de alquiler. ¿Qué duda cabe que el deseo de una mujer de tener un hijo es un deseo fuerte, tendencialmente muy fuerte, que puede llevarse a cabo mediante la gestación de un hijo, que puede llevarse a cabo mediante la adopción de unos niños, que técnicamente puede llevarse a cabo mediante las técnicas de fecundación asistida, la conocida FIBET, y también puede llevarse a cabo en algunos países, no muchos, pero sí algunos, como el Estado de California, en Estados Unidos, en España ha habido un intento reciente de aprobarlo a una comunidad autónoma, la comunidad europea acaba de parar un proyecto de ley de aprobación de la maternidad subrogada, la India, Tailandia que acaba de ser prohibido, hay una gran discusión a nivel legal sobre si permitirla o no permitirla. He dicho una tendencia en el caso de la mujer y es evidente también que hay una tendencia en el caso del hombre, el deseo de ser padre, aunque evidentemente quien gesta al hijo es la madre. Decía, este deseo de tener un hijo de maternidad es un deseo que se puede llevar a cabo de esta forma y también hay un deseo de maternidad que se lleva a cabo también, es la maternidad, paternidad espiritual que, aunque no es el caso de hoy, deja de tener su importancia y es quizá la más importante. Por tanto, podría parecer que la maternidad subrogada, el vientre de alquiler, es algo bueno porque favorece una tendencia, un deseo. De todas formas, si nos enfrentamos con quienes están en estos momentos llevando a cabo estas solicitudes nos encontramos con que hay un grupo de parejas heterosexuales que están buscando tener hijos a través de la maternidad subrogada, pero es mucho más evidente el caso de parejas llamadas por algunos también matrimonio gay, matrimonio igualitario, matrimonio homosexual, matrimonio que, evidentemente, en el caso de que sean hombres, es imposible que tengan un hijo por su propia constitución biológica. Por tanto, esto ya fija con una especie de diferencia, el lobby gay está presionando fuertemente para que se permita legalmente la maternidad subrogada. Sorprendentemente, para el lobby gay, porque en otros casos va muy unido a las feministas radicales, el feminismo más radical se opone a la maternidad subrogada porque le parece que es una utilización de la mujer como receptáculo de los deseos de otra persona o de otras personas. Bien, ¿en qué consiste realmente la maternidad subrogada? Aparte de su finalidad de producir un hijo, que es una finalidad buena, ser madre es algo bueno, pero ¿en qué consiste la maternidad subrogada? Pues consiste normalmente en el pago de el tiempo, el esfuerzo, la biología de una mujer para que lleve a cabo, acepte por las técnicas de fecundación in vitro, acepte un embarazo, del que no debe guardar ningún recuerdo, no debe guardar ninguna relación personal para que ese hijo pueda ser disfrutado como hijo de otra pareja. En algunos casos se habla de subrogación altruista porque no se pagaría ninguna cantidad para que se llevase a cabo esa maternidad. Bien, aunque algunos planteamientos legales se hacen a línea altruista, la realidad es la realidad. Hace no mucho tiempo en el aeropuerto de Mumbai pararon un contenedor con 50 embriones congelados que venían de Estados Unidos para la India. Pararon porque les sorprendió que FedEx, en un transporte normal, en un transporte comercial, en un transporte de objetos, transportase embriones humanos. Al final, como no había ninguna legislación que impidiese el transporte de embriones humanos, tuvieron que dejarlo pasar. ¿Cuál era la realidad? Nosotros, parejas americanas, que tenemos bien desarrollada la técnica de fecundación in vitro y por tanto podemos conseguir características de los hijos que queremos tener de acuerdo con nuestros deseos, que sean blancos, que sean negros, que sean altos, que sean bajos, que sean rubios, que estén libres de algunas enfermedades que pueden ser detectadas. Podemos hacer un buen diagnóstico genético, un buen diagnóstico preimplantacional. Bueno, nosotros hemos producido, vamos a decir, para ser suaves, estos embriones y los mandamos a ustedes, mujeres indias, que están contratadas en clínicas construidas para tal efecto, para que nos gesten nuestros embriones y nos los devuelvan después cuando ya nazcan. Nos los devuelvan ya en hijo que podamos considerar nuestro. Es una situación realmente de prepotencia la que se está produciendo con el planteamiento de la maternidad subarrogada. Ya digo, creo que con una intención, podemos llamar buena, la realización de la maternidad, pero rodeada de otras características que no son tan buenas. En algunos casos, que no se puede tener un hijo. Numerosos actores gay, cantantes gay, se panaglorían de sus hijos, que ni son hijos biológicos suyos, ni son hijos gestados suyos, son hijos por los que han pagado una buena cantidad de dinero. Eso sí. Estamos asistiendo, por tanto, a una cosificación de un ser humano, la mujer en primer lugar. Y eso se nota porque incluso en estas clínicas que desarrolla la maternidad subarrogada, hay psicólogos que imbuyen de una mentalidad que es tu mujer, estás teniendo un hijo, pero no es tu hijo. Tú solamente estás gestando, estás prestando tu cuerpo para que ahí se desarrolle un ser humano. Claro, esto plantea algunos problemas en la mujer porque no es inocuo gestar un hijo. Está lleno de relaciones materno-filiales. Solamente los ignorantes pueden pensar que la relación hormonal, la relación inmunológica, la relación afectiva, madre-hijo, es inexistente. Solo puede pensar que uno tiene un hijo como tiene un pájaro dentro de una jaula o como tiene una manzana dentro de una bolsa. Para la mujer es una grave afrenta. El perla desde esa perspectiva. Para el hijo, todo el contacto materno-filial que se ha desarrollado, eso queda truncado. Hay un dato muy interesante. A los padres jóvenes, a los padres varones me refiero, se les recomienda que bañen a su hijo, que cojan con frecuencia a su hijo cuando nace, que toquen piel con piel a su hijo, porque es muy importante para el niño experimentar la paternidad que no ha podido experimentarla hasta que no ha salido del seno materno. Hasta entonces solamente ha experimentado la maternidad de su madre. Pero quien paga piensa que esto no tiene importancia, porque lo único importante es tener un hijo. Para ello han pagado. ¿Qué pasa desde el punto de vista eugenésico? Que hemos visto hace pocas semanas en Australia, unos australianos habían ido a la India, habían contratado unos gemelos, pero uno de los gemelos se descubrió que tenía el síndrome de Down. Dejaron bien claro, ellos habían contratado hijos sanos, por tanto ellos se llevaron solamente el hijo sano. Dejaron al hijo con el síndrome de Down. Primero propusieron que fuese abortado, cuando la madre de los niños, la que los llevaba en su seno, se negó a abortarlo, amenazaron y después cumplieron con llevarse uno y dejar el otro. Gracias a Dios hubo todo un movimiento popular que recogió 160.000 dólares para el mantenimiento de ese hijo. Los padres australianos incluso se atrevieron, ya digo, en esta falta de eticidad en el comportamiento, a reclamar parte de esos 160.000 dólares porque, en definitiva, era un hijo que ellos habían contratado. Bien, me parece que es evidente que la maternidad surrogada es un camino no válido para la realización de la maternidad desde el punto de vista del respeto de las personas humanas. Está la adopción, está el dedicarse al cuidado y al servicio de los demás. Quizás sería más importante facilitar los procesos de adopción antes que acudir a comportamientos, a técnicas tan faltas de ética con la mujer y con el niño que nace. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención. Gracias.